Y siguen las exclusivas con mi carnal el flaquito zurdito allá en San Luis Morelia Guajaca y ponen el sabor Ernesto Cirilo Méndez Sonido Fantoche allá en Santa Cruz Guerrero La fiesta de mi patrón va, mi ronda, mi ronda, a la fiesta de mi patrón va El saludo se va hasta San Martín, Zacatepec, Oaxaca para el sonido de manji del señor Camino Méndez Hoy viene bailando mi ronda, el santo al el santo Hoy viene bailando mi ronda, el santo al el santo A la fiesta de mi patrón va, mi ronda, mi ronda A la fiesta de mi patrón va, mi ronda, mi ronda Baila, baila locuta, baila mal Aprovecha que de esta voy a otra mal Baila, baila locuita, baila mal Aprovecha que de esta voy a otra mal Y su cantola dajo por aquí, por allá Y échale Omarcito Ponce Sonido chanquismol, esa no Y toda la chanquimanía del corazón Jaime H. Casillo El sentimiento de mi chanquina Música Hoy viene bailando mi ronda, el santo al el santo Hoy viene bailando mi ronda, el santo al el santo A la fiesta de mi patrón va, mi ronda, mi ronda A la fiesta de mi patrón va, mi ronda, mi ronda Y mis carnales, Luis y Juan Carlos Méndez Sonido Fantasia Latina, el Tepe Okuma, Vuela Hoy viene bailando mi ronda, el santo al el santo Hoy viene bailando mi ronda, el santo al el santo A la fiesta de mi patrón va, mi ronda, mi ronda A la fiesta de mi patrón va, mi ronda, mi ronda Baila baila locuta, baila mal Aprovecha que de esta voy a otra mal Baila baila locuita, baila mal Aprovecha que de esta voy a otra mal Estoy buscando la ronda, por aquí, por allá Estoy buscando la ronda, por aquí, por allá Y esta fue una exclusiva más De la organización que crea los éxitos En el estado de Oaxaca La organización Suarecitos Hasta San Luis Orelia La organización Suarecitos Grabando nuestra pasión Freddy y Gallo Sonideros Sonideros Al grito de guerra Con atención De repente llegaste a mi vida Inocente Y me enamoré tal vez Este tema se lo vamos a dedicar a todos los enamorados A los bachateros que nos acompañan En esa noche En esa noche ¡Vamos! 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 Tema nuevo Disco nuevo Tema nuevo ¡Vamos! ¡Vamos! Producción de Müller ¡Vamos! Ahora en el 12 aniversario Todos los villanos ¡Vamos! 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 ¡Ángel! ¡Inocente ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ángel! ¡Inocente Tal vez Por tu forma de ser Se mata el sonelito delincuente seren Ojos de miel Cumpliré mi condena Pero jamás olvidaré Tu cara de Escuchara mi niño ángel De pata de estrellita ¡Ángel! ¡Vamos! 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 Y todos los detrás Fueron imaginaciones tuyas Y no regresar atrás Me arrepiento Zureñas Raza loca Mami chula Pitufina Coyequita la bella Fafandoche Que te causó Hoy a la cima Lo siento yo Me tomó Lupita Es un sueño Como de ardilla Que suena de maravilla Quisiera ser el aire Que respiras Quisiera ser el sol que te rumbina Lo que me gustaría ser el amor de tu vida Y a Anel Y a Anel Y te amo Alguna vez Lo dice Junior Dejaras de pensar en mí Llegó la Zundreza a San Sebastián Vivir así Vampiros Vampiros La organización 18 horas en la casa Sacatiba, chamaco, perro Cami, drejo Sacalina, vayas y graixi Con el aire Con el aire Dejaras de pensar en mí Y soledad No quiero imaginar Uno, dos, tres, pequeño, dieciocho otra vez Venga la voz a robar Fofopio Oaxaca Seguipen Esquipen Todos los dieciocho Seguipen Otra cosa Fofopoche Y su amor No sumareza Ayer Y su amor Por la atención Fofopo Fofopoche Hoffopoche Pachateada Fofopoche Vamos Sintiembre Seremos reños Trades de Raza Loca Roche bebedo En el su propio vagabundo El velo Vitufina Raza Loca Zaraxana Fofopoche Fofopoche Soy escuadrón, no me arrepiento Pura raza loca banduchera En el pensamiento Papi de ardilla La tozorra de mi caguacho Rapito, Pablito, Mozo, Mozo Mi hueco llora Es tu gastrapi bebé No es vivir Si alguna vez Dejaras de pensar Quiero agradecerte Por los seis años que llevamos Hoy con bandache te digo Ana, Cendi Y te amo Tu amor, Nájera Amor, villano No es vivir ¿Qué haría yo? Muchos nos odian algunos Si alguna vez Dejaras de pensar En mí No se aprecian Si algún día Ya no estamos Y soledad Algunos lloran a mí Que es eso pasé Quiero agradecerte Quiero agradecerte Azul Azul De tu niña publicidad Y te amo Mamá, pán, 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 pán Pán tuche Una más reproducción de Sib� Oler Esom stro, rom 2, sobroso ¡Alla! Sureñas, raza loca ¿Qué haría yo? Pitupina, chamaquita, brumita, diablita, astasis La banda del bolleja, señor ¿Has de pensar en mí? Sureño 13, raza loca Union Yoshi, Perigol, Yoge, Chicanogro Spiny Cholito, fantástico, sin nada No es vivir Con la voz de robot ¿Qué haría yo? Y con la toso rey de mí que todo el escuadrón de la Zaloca Chabal, grafinero, huicho, huivo ¿Has de pensar en mí? Ya se va Mi, mi soledad no quiero imaginar Papá, ¿qué haría yo? Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor ¿Qué haría yo? ¡La voy a matar, Pedro! ¡Fa-fa-fantoche! 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 Hoy me despierto con el alma hecha pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Doyle despacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Y este es el estilo y el sabor No duermo, solo me acompaña tu retrato En las mañanas solo reclamarle a Dios Que ya no hice sueño arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto dolor No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, y ahora que te vas Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Oye nada más Oye nada más que cuido Que cuido Oye nada más Oye nada más Oye nada más Jorge, publicidades el villano en Guerrero Música Y si quieres cumbia El famoso chueco, Publicidades Mailín El que representa en Catanatoida Guerrero Música Y si quieres cumbia Y me, 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 me Música Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Y este es un éxito más De la organización Los Magníticos de la Cumbia Allá en New York Hoy nada más que cumbión Quintana Música 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 Y tu partida fue El final de nuestra historia Música 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 Y si quieres cumbia Música 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 Y para el original career Jornalín Famoso Música Música 그다음 a los fans Música 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 Y siguen las exclusivas Música 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 el soñador récord, y su flaquita, Alondra, y para que le estrenen en su cuarto aniversario, los padrinos de la cumbia. Como duele, como duele, un adiós, hace perder la razón, duele el corazón, de soledad interior. Como duele, como duele, un adiós, su veneno mortal, una ansiedad que me quema y que me hace llorar. Cumbia Nova Cumbia Nova Yo, que siempre te entregué en mi corazón, que no lo valoraste, no, 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 tú siempre me decías, vete ya, no me interesa nada tu amor, mi corazón es grande como el mar, no es que lo pudiste rechazar, a comparación de lo que tú me demostrabas, mi corazón era gigante. Gigante, gigante, es mi corazón, así de gigante te entregué todo mi amor. Gigante, gigante, es mi corazón, así de gigante te entregué todo mi amor. Gigante, gigante, es mi corazón, así de gigante te entregué todo mi amor. Gigante, gigante, es mi corazón, así de gigante te entregué todo mi amor. Georgante, gigante, es mi corazón, así de gigante te entregué todo mi amor, escucha, Chévere que chévere que chévere Yo, que siempre te entregué en mi corazón Y no lo valoraste, no, no, no Tú siempre me decías, vete ya No me interesa nada tu amor Mi corazón es grande como el mar ¿Cómo es que lo pudiste rechazar? A comparación de lo que tú me demostrabas Mi corazón era gigante Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Y acaba Julio's Cumbia Siento el amor que estás ocultando Aunque todo niegues estás en mis labios Niña no te engañes Aunque despiertes en otra cama Y de las estrellas desde su ventana No me mientas más Nunca me olvidaste Escucha bien Tu corazón Si no puedes callar esa voz Te ganas tú Este dolor Si sufrimos igual tú y yo ¿Qué puede saber de amor? Si no está ya contigo en pasión Este eres tú Mi bendición ¿Qué acaso no habías prometido Un eterno amor? Valam Guerrero Yo te lo dije Estos pies a vos Julio's Cumbia Siento el amor que estás ocultando Aunque todo niegues estás en mis labios No, niña no te engañes Niña no te engañes Aunque despiertes en otra cama Y de las estrellas desde su ventana No, no me mientas más Nunca me olvidaste Escucha bien Escucha bien Tu corazón Si no puedes callar esa voz Te ganas tú Este dolor Si sufrimos igual tú y yo ¿Qué puede saber de amor? Si no está ya contigo en pasión Es que eres tú Mi bendición ¿Qué acaso no habías prometido Un eterno amor? ¿Qué acaso no habías prometido Un eterno amor? ¿Qué acaso no habías prometido Un eterno amor? Un eterno amor Un eterno amor Un eterno amor ¡Gracias! 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 Y el saludo es para las dos hermosas del barrio, Yamin y Erika Matías. Pablo Matías y el amor de su vida, Julia Morales, hasta el Instituto Federal, con amor. Nuestra noche, me ha pasado, tanto amor, tanto cariño, que tendría más. ¡Gracias! 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 Ni al remedio que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño sin juguete Qué dolor, el que yo siento no puedo seguir así Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Y este es un éxito Para la organización más cabrona Los impactantes del sabor Chévere, qué chévere, qué chévere Tú me juraste que no sería tu amigo Que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me mentiste Y tú jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio Que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño sin juguete Qué dolor, el que yo siento no puedo seguir así Siento un gran dolor 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 Cumbia Nova Siento un gran dolor 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 No sé por qué mi amor, todas las noches yo pienso en ti No sé por qué, tú te alejaste de mí La situación nos marcó el destino y tú Tú te alejaste más y más y yo sufro por ti Vuelve, yo necesito tu corazón Que sin tu amor yo no puedo vivir Vuelve, me hace falta de tu calor Que yo sin ti yo no puedo vivir Y el famoso smoking y los tremendos de la rumba En mi hotel, estos fiestas Yo sin ti yo no puedo vivir La situación nos marcó el destino y tú Tú te alejaste más y más y yo sufro por ti Vuelve, yo necesito tu corazón Que sin tu amor yo no puedo vivir Vuelve, me hace falta de tu calor Que yo sin ti yo no puedo vivir No, 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 no Música El sentimiento y el sabor Tu grupo Los Ángeles Sonideros Para el original Sonido Macumba Y sus dos amores Beba, Chica Macumba Y la princesa Sochi Quizás esta noche Sea la última vez Que me mire en tus ojos Así tiene que ser Y yo me llevaré Toda tu sonrisa Y te pido no llores Porque no aguantaré La última vez Que te tuve en mis brazos Y te dije que te quiero Si ya no te beberé La última vez Esto es necesario De pedirse estar triste Para un buen corazón Un éxito Como una rutina Como una rutina En todos los días El amor no es así El amor no es así El amor no es así Y el amor no es así Y el amor no es así Y lo nuestro era ya Solo pelear La última vez que me tuve en mis brazos Y te dije te quiero, si ya no te beberé La última vez que me tuve en mis brazos Esto es necesario, despedirse tan triste Para un buen corazón Y esto es para Omar Martínez, Carolina Flores Y el pequeño Clint Oliver hasta Brooklyn, Nueva York La última vez que me tuve en mis brazos Y te dije te quiero, si ya no te beberé La última vez que me tuve en mis brazos Esto es necesario, despedirse tan triste Para un buen corazón Por un buen corazón Y este es el estilo y el sabor 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 Y este video. ¡Suscríbete. Yo no quería Quería quererte Y yo no sé ¡Suscríbete. 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 Besándote. ¡Suscríbete. Y este video. ¡Suscríbete. Me hace falta. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 Sé por qué mi amor Todas las noches Yo pienso en ti No sé por qué Tú te alejaste de mí Tal vez la situación nos marcó el destino Y tú, tú te alejaste más y más y yo sufro por ti Vuelve, yo necesito tu corazón Que sin tu amor yo no puedo vivir Vuelve, me hace falta de tu calor Que yo sin ti yo no puedo vivir Vuelve, yo necesito tu corazón Vuelve, yo necesito tu corazón Vuelve, yo necesito tu corazón Que pica los tambores, baila este son Rey de la cumbia, este soy yo Que pica los tambores, baila este son Que va negro, tú no sabes na' Que va negro, tú no sabes bailar No sabe, no sabe, baila como la negra elvira No sabe, no sabe, baila como la negra elvira Baila mi cumbia La cumbia, la cumbia la llevo en mi corazón La toco con ritmo y mucha emoción La cumbia la cumbia, la cumbia 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 Baila como la negra el tira Con Gerardo Varela El rey de la cumbia Manuel López Mensajero de la cumbia El rey de la cumbia Ese soy yo Me pican los tambores Baila este son El rey de la cumbia Ese soy yo Me pican los tambores Baila este son El negro y la negra Bailando están Todos la acompañan Hasta el final El rey de la negra Bailando están Todos la acompañan Hasta el final El negro si sabe bailar El negro si sabe gozar El negro si sabe bailar El negro si sabe gozar Si sabe si sabe baila como la negra el tira Si sabe si sabe baila como la negra el tira ¡Muema, mamá! ¡Ah! ¡Omé, je, upa! ¡E, anda, je, upa! Sentimiento de cumbia colombiana ¡Cumbia! 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 Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final esto no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes su ausencia Es que mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fue un juego amor, me viste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, quien lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amabas de verdad, y ahora solo resentimiento en mi tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar, gracias a ti y a toda tu maldado hoy loco reemplazarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Y este es el estilo y el sabor Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final esto no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes su ausencia Es que mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fue un juego amor, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, quien lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amabas de verdad, y ahora solo resentimiento en mi tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar, gracias a ti y a toda tu maldado hoy loco reemplazarte Y en mi va a imaginar Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Grupo chingas Audiojungle 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 Moria Chancur 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!